Sabe manejar muy bien las redes sociales, porque todo ser humano comete errores, pero cuando los famosos... ...en su hogar. Antes de tu... Vamos con Paulina Rubio, que confundió a la cantante Arianna... Mejor ya llévame, señor. Te felicito que viene a tu... Es un lamparón. Es un lamparón, sí. Un lamparón. Oye, vamos a cerrar esta lista con... Hoy día, si era vivo, sería una estrella muy importante. Claro. Qué pena... Los excesos. Exacto, qué pena los excesos. Obviamente, los llevaron a eso. Cuidado con lo que hagan con sus vidas, porque de verdad, o sea, puede ser muy prometedor y por una... Una lástima, eh, una lástima. Pierden la vida, ¿no? Lástima es también si usted se sigue perdiendo. Aquí en Televisa hemos hecho una familia... ...y sumarle grandes actores y grandes historias como la tuya, René Strickler, la de Lázaro. Gracias por continuar con nosotros y pongan mucha atención mamás y papás que están en casita porque les traemos una súper promoción que no se pueden perder. Jove por dentro para llegar a eso, pero bueno... Y más tu mejor amiga, imagínate. Está horrible. Por eso saludamos a nuestra psicóloga Astrid Edelstein. Ella nos va a contar cómo le hacemos para no sentir tan horrible, cómo le hacemos con nuestros hijos. Ya comienza la escuela y viene mucho estrés en todas las familias. La última sugerencia que les quería dar ya es... ¡Qué le encanta! Estoy muy emocionada. Un 23 de agosto de 1963 nació la actriz, conductora y cantante mexicana Luisito, uno que es cantante frustrada, pero que le echa ganas. Nosotras, Laura lo hace espectacular. Pero un día como hoy, pero de 1978 nace... Hoy, pero de hace como dos años, en el 2020, en plena... ¡Bravo! ¡Bravo! Oiga, nunca falla. Trata de ayudar al amigo y solo se hace más grande el problema. ¿Qué pasa? Pero bueno, se escribe impactados y así se ve. ¡Cómplenmelos! La cara del bebé, ¿no? Oiga, el siguiente gatito cayó... pulminado. ¿Qué estaba pensando? No vayas, pulparis ya tomadas. No, yo, no. Cerramos los videos viendo a un chico que se puso un reto y terminó haciendo el ridículo. Gracias por su compañía, ¿no? Eso es lo que quería decir. Gracias por estar impactada. Gracias por su compañía. Agárrese de las manos.